Y ahora te digo, Fabio, por lo sé, que no sé por dónde he venido hoy con la confusión de los nombres. Seguramente porque estoy del otro lado. ¿Qué es estar del otro lado? Mirá, el otro lado es el nombre que tiene el programa. Yo creo que no hay en realidad muy otro lado. Nuestro programa me parece que termina siendo una especie de pintura sobre el lugar en el que vivimos todos. Quizás sea el otro lado que la tele habitualmente no muestra o algo así, pero yo no creo que haya gente que viva exactamente del otro lado. Está bien. Había un famoso personaje que hablaba por radio y decía, el otro lado de las cosas. Y yo siempre lo connoto con que tu programa intenta mostrar un poco la cara oculta de las historias, aquello que no se ve con tanta facilidad, aquello que hay que buscarlo, ¿verdad? Y creo que haces una televisión de investigación, que busca las historias, que las hurga sobre los temas. Sí, sobre todo los temas me parece que son, a mí lo que me gusta llamarlos es que son como una excusa. Sí. En realidad finalmente el placer es sentarse delante de una persona interesante, conversar y descubrir. Entonces sí que todo el mundo tiene una historia quizás apasionante. Creo que el programa, más que una investigación, es una búsqueda permanente sobre las mismas pasiones que vivimos todos, porque todos creo que tenemos miedo, todos tenemos, digamos, cierto placer por lo oculto, por lo que no se ve a simple vista. Y bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Buscas, Polo, las historias de la gente o buscas las historias de las cosas? No, creo que las historias son vividas siempre por gente. Eso es bueno lo que vos decís. Porque, por ejemplo, nosotros hace dos semanas sacamos al aire un programa sobre el tren, por ejemplo. Pero no es una historia sobre el tren. A mí mucho el tren en sí me encanta, digamos, pero de eso no se trata el programa. Es sobre la gente. Claro. La gente y el tren. El que vive en el tren, el que viaja arriba del techo en el tren, el tipo que quiere ser maquinista y nunca pudo ser o dejar de ser mecánico. Las historias de esos obreros, digamos, que entregaron su vida a su trabajo, ¿no? Es siempre sobre personas. Sobre personas. Nunca sobre cosas. Atahualpa Yupanqui, en un libro fenomenal que tiene que se llama El Canto del Viento, en algún momento cuando anda andando por la vida y por la Argentina, dice, no busco paisajes, busco hombres, que son el mejor paisaje que me pueden ofrecer, ¿no? Exactamente. Yo creo que el título del programa es un paisaje. Es un paisaje. Y la historia es la de las personas. ¿Y de qué forma lo hace? ¿Le podemos hacer una muestrita, aunque sea homeopática, de cómo trabaja Polo? ¿Sí? Parecieron salidos de un volcán. Como si fueran monstruos, que solo yo veía y cuya única prueba de existencia eran un par de monedas aplastadas que había osado poner en su camino hacia el centro de la tierra. Cuando salgo de acá voy viendo si corre el tren o miro a la estación, si está la señal o si no sale, o me acerco a ver si le puedo dar una ayuda, en forma incondicional. ¿Ah, sí? Sí. Es un oficio como cualquier otro, ¿viste? Ya te digo, a la larga se siente. No sé cómo serán otros oficios, pero todo oficio tiene su parte fea. En el caso tuyo es este, arrollar personas. Si en dado caso se han agarrado hasta un colectivo, ¿eh? Y camiones. Ahí puede quedar aplastado. Son los riesgos que tiene cada oficio. Incluso hasta Luis Andrini en la película, cuando los duendes Casaperdice, él está en una cámara telefónica, estaba trabajando ahí, y lo vio venir al inspector. Y Andrini mismo dice ahí, ojo que ahí viene el chancho. Pero, lógicamente, que está dentro del argumento de la película, ¿no? ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Yo estaba pensando si habremos corrido a los chanchos. He viajado muchísimo en tren, cuando el tren... He hecho mi carrera arriba de un tren, prácticamente. He venido a estudiar a Buenos Aires, arriba de un tren, y el paisaje ferroviario, y el mundo de los trenes. Es una cosa tan particular, ¿no? Es una forma de ver la vida distinta, arriba de un tren. Uno ve como el patio trasero de la ciudad, ¿no? El contrafrente. Y, bueno, es lindo. Este programa está hecho, me parece, de esas cosas. De ciertos recuerdos que tenemos los que lo hacemos. Por ejemplo, el director de este programa, el realizador de este programa, Daniel Lalo, se acordaba de las monedas que él ponía en la... En la vía para que quedaran chanchas. Claro, yo también metía monedas en la vía y dije, vamos a utilizar esas cosas, ¿no? Polo, se ve que el programa tiene un gran trato de imagen, una gran poesía, un gran clima, logran en cada uno de los trabajos que hacen con la cámara. ¿Los temas finalmente los eligís vos o los eligen en equipo? Es un trabajo en equipo. La responsabilidad de la elección del tema es mía. ¿Los textos son tuyos? Los textos son míos. Trabajo también en colaboración con Pablo de Santi, que es un amigo mío y periodista de hace mucho tiempo. Pero lo que decís vos respecto a la imagen es así, o sea, por lo menos es nuestra intención. Digamos, ya que estamos haciendo tele, somos los que lo hacemos enamorados de la imagen y la tele da eso, la posibilidad de registrar. Y vos frente a la cámara, ¿cómo es tu relación con eso? ¿Cómo es vos frente a la cámara? Yo siento que hago televisión cuando vengo acá, por ejemplo. O sea, si no, siento que estoy laburando con mis amigos, manteniendo, supongo, las conversaciones que mantendría posiblemente, aunque no estuviera la cámara. Y me siento muy cómodo en ese rol. En ese rol. No sé si me siento tan cómodo en este rol. En este rol. Está bien, bueno. Pero está todo bien. Polo, un gusto haberte tenido. Ganador de dos Martín Fierros en la última entrega de 1993. Revelación y programa periodístico. La nueva generación de gente que empuja fuerte con un nuevo lenguaje en la tele. Nos ha dado un gusto enorme que hayas venido de aquí, Polo. Muchas gracias. Nos vamos, Andrea, contigo. ¡A Argentina! ¡A Argentina!